El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Y después de 12 años, él lo descubrió. Y entonces, salió de esta experiencia y los propios niños de la aldea, que le habían cuidado y le habían alimentado, porque él volvió después de tener este proceso que se llama iluminación, le llamaron el despierto. Y el despierto quiere decir Buda. El primer Buda, Buda es en sánscrito, que dice el despierto, el primer Buda, que es él, el Sakyamuni Buda. Luego son los otros Budas, que son los posteriores en su legado. Bien, entonces, fijaros qué curioso lo que decía, nosotros ya le vamos a llamar Buda, decía, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo.